¡Hey, les gustos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de Previa Predicción de la Liga BBVA temporada 2015-2016 una liga que es muy interesante, que tiene un nivel de juego muy importante, jugadores de clase mundial están en la liga, pero algo que tiene la liga que siempre me ha llamado la atención es que cuando no te llamas Real Madrid o Barcelona, es como cuando eres niño y quieres salir a jugar con los mayores de edad, que son más grandes que tú, pero seguramente son muy buenos y de verdad son muy buenos para el fútbol, pero tú sabes que normalmente te va a ir mal cuando juegas con ellos, a menos que seas un crack y termines jugando en uno de sus equipos eso no pasa tan seguido en la calle pero en la liga normalmente Real Madrid o Barcelona son los ganadores, así que si quieren saber quién creo que va a quedar como campeón, quédense a este final del video y de mientras nos vamos posición por posición para hablar de la temporada 2015-2016 de la liga. En la posición número 20, Sporting de Gijón, o Gijón, nunca he entendido bien esa pronunciación, seguramente en los comentarios me pueden ayudar. El Sporting tiene un problema grandísimo sabemos que quedó en segunda posición en la segunda división, en la segunda división de España, lo veo muy complicado para el Sporting obviamente todos estos equipos y sobre todo en España que hay mucho latino que de verdad lucha con el corazón cada partido, la humildad en el juego, en el terreno de juego un orden táctico muy importante pero cuando hay otros equipos en la liga que han podido fichar, que tienen mucha más experiencia y jugadores de verdad más interesantes que el Sporting, lo veo complicadísimo posición número 20 en el puesto número 19 el Eibar. Señoras y señores, si ustedes siguen la liga sabrán que la temporada pasada el Eibar descendió y entonces estarás pensando, oye ¿y qué hace el Eibar esta temporada en la primera división? Muy sencillo amigo es que el Elche tomó el lugar del Eibar y descendió administrativamente y el Eibar se quedó no es la mejor forma de quedarse pero le funciona al Eibar su estadio es de 5 mil personas de capacidad más alrededor lo veo complicadísimo su fichaje más importante ese viene cedido del Milan Verdi es un jugador talentoso la temporada pasada al inicio dieron de alta sorpresa llegaron a estar en la posición 8 o 9 por ahí no, si no me equivoco pero después en picada se fueron obviamente es muy complicado con poco dinero en el fútbol actual y en ligas como la española quedarte a base de garra de entrega, de lucha se puede, claro que se puede hay equipos que no lo han demostrado el Eibar lo estaba haciendo pero es muy muy complicado si descendió en la temporada pasada y no ha cambiado mucho esta temporada creo que va a descender ahora sí y no creo que haya nada que lo salve en la posición número 18 el Granada el Granada como en mi predicción de la Premier League que lo pueden ir a ver que muchos de esos ya como la Premier League es muy muy cambiante creo que ya me hubiera me hubiera gustado decir otras cosas obviamente por conforme van pasando las fechas estas previas van quedando muy bien o quedando mal aquí pongo el Granada porque lo que decía la Premier dije lo mismo del Sunderland que ya llevan para muchos demasiado en la primera división para mí el Granada también están buscando muy fuertemente un delantero se habla que será Michu ese One Hit Wonder como se les conoce en inglés que es una fantasía o una entrega de una temporada como en las canciones las bandas que solo tienen un One Hit Wonder por ejemplo Journey me acuerdo de Don't Stop Believing y de ahí en más no tienen de dar mucha fama muchas canciones importantes lo mismo pasa con los jugadores con los equipos Michu podría llegar al Granada a reforzarse yo no les veo con qué se pueden quedar perdieron a Nyom y a Jason Murillo así que no lo veo complicadísimo en la posición número 17 un equipo que llega de la segunda división es el Las Palmas bueno son Las Palmas o es el Las Palmas tiene un jugador muy 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 interesante que ya está en compra definitiva con Las Palmas Sergio Araujo proveniente del Boca Juniors es el equipo de Valerón no sé si se acuerdan de Valerón tienen jugadores bastante interesantes son de estos equipos les digo estos equipos pequeños a mí me encantan que con humildad con entrega y cuando tienen un buen técnico como lo tienen Las Palmas que son ordenados prácticamente pueden complicar a los primeros puestos definitivamente creo que Las Palmas se quedan y sobre todo porque los tres equipos que mencioné anteriormente no veo con qué se puedan salvar si se salvan seguramente en las últimas fechas me dirán no que no se podían salvar claro que todos esos comentarios son bienvenidos solo intenten no hacerlo burlones o faltar el respeto eso sí es lo único que pido Las Palmas se queda y Sergio Araujo tendrá un temporadón creo que en 40 y algo partidos lleva 25 26 goles es un goleador Araujo no le pierdan de vista a este jugador en la posición número 16 el Levante el Levante sabemos que con la temporada que tuvo Keylor Navas antes de que se fuera el Real Madrid pintaba para ser un equipo de media tabla poderoso ahora yo lo veo que es un equipo de media tabla para abajo perdieron a su goleador Barral apuestan por la sesión de Nabil Gilaz proveniente del Porto también si no me equivoco ficharon a déjenme aquí mis apuntes a David Navarro para esperar para fortalecer sus esperanzas de quedarse yo creo que de la posición 14 o 15 para abajo todos están en peligro muy fuerte el descenso el Levante es uno de ellos se siguen perdiendo a sus figuras a jóvenes que han tenido que han sacado muy muy interesantes lo veo complicadísimo y hay equipos en primera que luchan con todo por quedarse pero a veces no se puede económicamente futbolísticamente pero sobre todo en la liga es la economía lo que más complica estas predicciones lo que más complica que se quede un equipo pero pues bueno el Levante ahí lo dejamos espero que no quede mal yo en estas predicciones en todas las predicciones espero eso en la posición número 15 el Rayo Vallecano el que fuera el equipo de Javier Aquino antes de que se regresara a Tigres aunque no hizo nada en el Rayo Vallecano Aquino perdieron jugadores muy importantes uno de ellos Alberto Bueno que estaba cedido de Liverpool y el Rayo Vallecano hizo dos fichajes muy muy interesantes no sé si ustedes alguna vez escucharon de estas dos promesas del Manchester United Manucho y Bebe o Bebe está jugando en el Rayo Vallecano vamos a ver si al fin pueden ser lo que se esperaba que fueran estos jugadores no se esperaba que fueran Cristiano Ronaldo ni mucho menos pero se esperaba algo más de ellos creo que juntos solo tuvieron tres partidos en el Manchester United o sea sumando sus participaciones solo tuvieron tres partidos en el Manchester United el Rayo Vallecano va a luchar tiene con qué tienen también una afición hermosa un estadio es muy curioso pero igual el Rayo Vallecano lo pongo en la posición número 15 vamos a ver si atino en la posición número 14 vamos a hablar del Getafe es un equipo que a mí personalmente me agrada bastante creo que en España no les agrada mucho le tienen mucha carrilla que no tienen nada de afición creo que vendría siendo como el Toluca de acá de México aunque el Toluca sí gana un poco más la liga que el Getafe el Getafe tiene jugadores muy interesantes ficharon a Moy Gómez a Medrán del Real Madrid y tienen jugadores que a mí de verdad me agradan bastante Yoda Vicente Guay no Yoda de Star Wars Yoda Vicente Guay Pedro León Pablo Sarabia que todos suenan como rechazados del Real Madrid pero de verdad es un conjunto que a mí me agrada bastante son ofensivos pero yo creo que futbolísticamente tienen con qué competir complicar a cualquiera sobre todo complicar es a lo que aspiran todos estos equipos de media tabla por ahí una temporada de ensueño y meterse temporadas europeas que es muy muy complicado al Getafe no le pierdan de vista si no ves mucho la liga es un equipo que a mí me agrada ver y espero que les vaya bien esta temporada honestamente en la posición número 13 un equipo que tuvimos aquí en el canal Deportivo La Coruña que esta temporada apuestan por la experiencia sí perdieron a Cabaleiro y a Isaac Cuenca que son jugadores vertiginosos por las bandas y que aportaron mucho a la permanencia del Deportivo La Coruña la temporada pasada que se salvaron así empataron con el Barcelona en la última jornada el Deportivo La Coruña tiene un plantel muy muy interesante y como decía apuestan por la experiencia esta temporada para permanecer y para navegar por las aguas turbias del descenso y a mi comentario anterior yo creo que más bien es como la posición 13 de los equipos que de verdad pueden descender vamos a ver cómo le va al Depor al Riazor es un equipo también muy agradable con mucha historia con una hermosa afición y que le deseo lo mejor a todos los equipos les deseo lo mejor pero sabemos que no todos se pueden quedar como ya decía en la posición número 12 el Málaga pareciera que fue ayer cuando el Málaga estuvo a nada de meterse a semifinales de Champions League ese Málaga de Isco de Salomón Rondón de Ignacio Camacho que todavía está Nacho Camacho me encanta su nombre es como el de aquel boxeador el Málaga perdió a Santimina esta temporada pero aún así tienen a jugadores de verdad que se conocen entre ellos que son luchones Portillo es uno de ellos que me agrada bastante sí es complicado Camacho es un maestro del medio campo para mí muchos hablan de jugadores con mucho más renombre pero Camacho es de esos héroes silenciosos en mi libro que maneja los hilos del medio campo muy muy bien los veo en esta posición luchando peleando con garra con actitud la Rosaleda es un estadio hermoso pero es complicado es complicado posición número 12 Málaga en la posición número 11 el Español de Barcelona el otro equipo de Español de Barcelona se hablaba que querían fichar a Memo Ochoa con la salida de Kiko Casilla al Real Madrid que es toda una novela eso de Kiko Casilla y la portería porque se sigue hablando David De Gea pero trajeron a un portero que a mí me agrada bastante es italiano se llama Francesco Bardi del Inter de Milán hay muchos porteros muy interesantes jóvenes en Italia Bardi es uno de ellos y creo que con el Español que dicen que los mejores porteros están en los equipos que además los atacan el Español va a ser uno de ellos no trajeron así muchos fichajes que a mí me digan fantástico pero el Español para mí es un equipo de media tabla literalmente pero pueden pasar cualquier cosa pueden ganar la liga es un equipo de Barcelona debe ser algo en el agua que tienen en Barcelona que juegan también en la posición número 10 un equipo que a mí me encanta que está de regreso el Real Betis los Béticos los tenemos de regreso en la primera división Real Betis Sevilla no puedo esperar uno de los derbys más calientes del mundo un equipo que a mí me encanta de pies a cabeza tienen jugadores jóvenes combinado con veteranía como lo son dos de mis delanteros favoritos en España en la liga española obviamente Rubén Castro y Molina tienen Abadillo es un equipo muy muy interesante los pongo en la posición número 10 por todo lo que ya he mencionado estos equipos en España que es como la característica de España para mí la garra la humildez no la humildad no humildez Dios mío todo esto y esto combinado con también la llegada de Rafael Van der Barth que llega al Ligue que sí también es ya veteranón y que en el Hamburgo no le fue muy bien pero creo que puede aportar bastante en el medio campo Rafael Van der Barth a los jóvenes siempre que tienes a una figura como Van der Barth en este caso en tus filas aportándoles dándoles experiencia dándoles contándoles sus anécdotas qué hacer y qué no hacer en momentos de presión Van der Barth es un jugador que puede hacer eso el Betis posición número 10 en la posición número 9 el Celta pero esto puede cambiar bastante porque se habla que Nolito podría salir al Barcelona siempre se habla de una posible salida de Nolito del Celta es un jugador bastante interesante traje a unas jugadoras como John Guidetti y Iago Aspas que no le fue nada bien con el Liverpool Guidetti es un jugador que no le fue nada bien con el Manchester City pero en otros equipos le ha ido bien a Guidetti es un jugador que de verdad es como de esos street footballers o sea fútbol callejero tiene unas pies pero livianitos es como un elfo Guidetti literalmente es fantástico este jugador tienen jugadores bastante bastante interesantes Hugo Mayo es uno de ellos a mí me gusta muchísimo ese lateral por derecha la posición número 9 el Celta pero si se va Nolito se les puede complicar bastante de verdad yo veo que si Nolito el Celta podría sufrir bastante pues es un equipo ofensivo su estilo de juego atrae a bastante a mí me atrae muchísimo el Celta en la posición número 8 Villarreal aquí es un gran pero porque cuando pierdes a tus estrellas ofensivas Campbell estaba cedido Luciano Vieto al Atlético de Madrid Giovanni dos Santos a la MLS al Galaxy Ucha Tigres literalmente perdiste todo tu poderío ofensivo de la temporada pasada y ahora que tu fichaje estrella sea Roberto Soldado un jugador que para mí nació muerto en la Premier League nació muerto Soldado es muy muy complicado tienen jugadores interesantes si definitivamente el portero me gusta mucho a Senjo se llama Jonathan dos Santos Gerard Moreno tienen jugadores con que discutir y por eso los pongo en la posición número 8 y por el juego ordenado que han venido manejando desde que ascendieron es complicadísimo y podrían estar mucho más abajo o sea yo les mi predicción creo que es bondadosa con ellos vamos a ver que sucede vamos a ver si Soldado se reencuentra con aquel soldado en la posición número 7 la Real Sociedad de San Sebastián de David Moyes que yo sigo pensando que le debieron dar más oportunidad en el Manchester United ellos no le permitieron fichar prácticamente nada y vean a Van Gal todo lo que le están fichando Moyes aquí ha logrado que se quede Íñigo Martínez Rulli se queda que es un arquerazo es un arquerazo posiblemente el futuro de la portería argentina tienen obviamente a Sergio Canales a Carlos Vela es un equipo bastante interesante Fimbo Gasson ya se fue cedido yo le tenía mucha fe este super delanterazo a Fimbo Gasson pero ahora también traen a Bruma este jugador portugués que llama la atención bastante vamos a ver si en España logra despegar su carrera en el Galatasar haya estado algo callado mantener a Vela es algo muy muy importante también a Íñigo Martínez Martín Stein a Diego Reyes cedido vamos a ver si Diego Reyes si es el central de lo que tanto se habla aquí en la prensa mexicana a mí no me termina de convencer Diego Reyes en la Real Sociedad con David Moyes que para mí es un entrenador muy muy bueno pero de media tabla sobre todo con el Manchester United pensaba que pudo haber hecho mucho más si le hubieran dado las herramientas si fuera fan de la Real Sociedad yo estaría de verdad muy emocionado por esta temporada porque tienen las armas con que si pierden algunos de sus jugadores que mencioné Íñigo Martínez Canales el Pirata Granero Carlos Vela podrían sufrir algo pero mucha mucha fe le tengo a la Real Sociedad en la posición número 6 y me hubiera gustado ponerlos más arriba porque me encanta el estilo de este equipo su estadio todo pero creo que hay 5 equipos mejores que el Athletic es el Athletic el Athletic con Ernesto Valverde han encontrado una forma de juego bastante atractiva tienen un jugador que a mí me encanta me encanta que espero que despegue su carrera que las lesiones se lo permitan Iker Muñahín es un capo pero también tiene jugadores como Iñaki Williams a Duris obviamente que es como el señor gol es de los que nadie casi nadie habla pero a Duris siempre ha estado ahí marcando goles es un capo lo demostraron le anotaron una cantidad de goles impresionante al Barcelona fue impresionante lo que le hicieron sí fue un descuido del Barcelona seguramente pero el Bilbao viene motivado su afición es hermosa su estadio nuevo es maravilloso creo que se pueden meter obviamente tienen esta maldición de las que ya les he hablado de estar en competencias europeas pero a base de cantera a base de jugadores solo nacidos en sus regiones algo impresionante lo del Athletic Club Bilbao creo que les puede ir fantástico esta temporada espero que les vaya mejor de lo que yo estoy prediciendo pero ya verán porque digo después de que vean las otras cinco posiciones en la posición número cinco el Valencia el Valencia ficharon como locos esta temporada Matthew Ryan el portero Zacarías Bacali que viene como agente libre del PSV en Doven tienen también ya la compra definitiva de André Gómez André Gómez y Joao Cancelo también traen a Santi Mina que es un muy buen jugador español que no hay que perderle de ojo aquí el gran pero pero también se habla que ya están buscando su salida de alguna forma es que compraron definitivamente a Álvaro Negredo por 20 millones de euros Álvaro Negredo por 20 millones de euros bueno está bien Paco Alcácer es un jugador muy muy interesante que a mí se me hace mejor que Negredo Sofian Feguli tiene un equipo muy muy interesante Javi Fuego Fuego Susi llama a los bomberos perdieron a Nicolás Otamendi exactamente hoy se hizo su fichaje oficial con el Manchester City o sea ayer que están viendo este video que fue el mejor central de la liga para mí la temporada pasada vamos a ver cómo le van sin ellos les trajo obviamente muchísimo dinero esto ya tenían mucho dinero segunda temporada con uno en la posición número 4 el Sevilla el Sevilla es un equipo que también tiene un estilo impresionante Unai Emery muchos hablan del Choro Simeone de Jurgen Klopp pero casi nadie habla de Unai Emery que es un técnico con las mismas cualidades con las mismas características que sí se fue Carlos Vaca no se preocupen traemos a Chiro y Móvile trajeron a Condoplianca también a Mariano la gran interrogante con el Sevilla esta temporada y sobre todo estos últimos días del mercado es que se habla muchísimo de un interés del Arsenal por Krichoviak que es un mediocampista de esos que les agrada meter la pierna que manejan los tiempos es el motor del mediocampo del Sevilla inclusive creo que Iborra ha comentado que no le gustaría que se fuera Krichoviak que como fortaleciendo estos rumores de su salida al Arsenal de ahí en más creo que tiene un equipo bastante interesante Gameiro es un delantero que no muchos hablan de él y Móvile va a intentar ser el delantero que fue en el Torino y que en el Borussia Dortmund estuvo borrado prácticamente ese delantero creo que la cuarta posición es una muy buena posición estarán compitiendo Champions League en la posición número 3 y aquí estos 3 bueno la 3 es como la de todos que van a poner al Atlético de Madrid en la posición número 3 perdieron a jugadores como Manzukic no hay problema traemos a Jackson Martínez que yo aquí veo posiblemente al goleador de la liga detrás de Cristiano Ronaldo y Messi Jackson Martínez no le pierdan de vista a Luciano Vieto espectacular me llama la atención quiénes van a ser los titulares porque Griezmann lo puedes utilizar como mediocampista por izquierda es donde venía jugando en la Real Sociedad acá lo están habilitando más como delantero pero imagínense Vieto Jackson Griezmann estaría espectacular traen de regreso Felipe Luis fichan a Savic en la central a Yannick Ferreira Carrasco es un jugadorazo que viene del Mónaco qué equipo ha armado el Cholo Simeone a base de garra y de su juego es defensivo el estilo del Cholo Simeone es muy defensivo su estilo pero cuando contragolpean contragolpean con todo es un equipo que a mí me fascina personalmente a mí me gusta mucho el juego defensivo pero sabiendo desplegar tus líneas y ámonos todos al contraataque es maravilloso cuando tienen el balón lo manejan muy bien Coque que se habla de una salida pero lo dudo muchísimo se fue Mario Suárez igual le veo tercera posición pero segurísima al Atlético de Madrid posiblemente segunda posición no los veo ganando la liga ¿por qué? porque vamos a eso Lali Chutueros aquí obviamente es a lo que todos querían llegar es donde te la tienes que jugar desde ahora en la posición número 2 el Real Madrid la temporada pasada yo dije que ganaba el Real Madrid ganó el Barcelona a lo mejor si ahora digo que el Real Madrid en segundo lugar la gana el Real Madrid traen a jugadores como Kiko Casilla Mateo Kovacic Danilo Casemiro tienen un mediocampo muy muy profundo literalmente tienen para sustituirlos a todos en todo momento cuando se habla de Toni Kroos de James Rodríguez de Luka Modric de Isco estás hablando de posiblemente el mejor mediocampo del mundo desde la banca hasta los once iniciales Sergio Ramos fue como para mí el mejor fichaje que pudo haber hecho el Real Madrid haberlo renovado cuando se hablaba de su delidad al Manchester United aún sigo pensando que necesitan un central para reforzar esta profundidad que tienen en el mediocampo pero no la tienen en otros sectores en la portería ya también la tienen en la delantera se habla muchísimo de la salida de Karim Benzema sucederá si sucede traerán a Lewandowski traerán a Güero traerán a Cavani Cristiano Ronaldo de nueve Gareth Bale en su posición natural de medio por izquierda James Oisco por en medio y por la derecha hay muchas interrogantes en el Real Madrid hay muchas interrogantes pero la mayor interrogante y por la que yo pongo al Real Madrid en la segunda posición es Rafa Benítez a mí Rafa Benítez es un técnico que me ha probado que sabe bastante de fútbol que es muy bueno que da rotaciones es un jugador que pone al que de verdad está jugando mejor pero es un entrenador que ha sufrido recientemente en los últimos equipos que ha estado lo hemos visto ha sufrido Napoli sufrió en Inter sufrió bastante dicen que hasta desarmó al Inter de Mourinho en el Chelsea lo medio rescató al Chelsea pero igual no le fue muy bien con Benítez porque creo que es un técnico que recientemente se le ha complicado manejar la Liga lo veo como un técnico copero es un técnico copero oye ganó una Champions League creo que el Real Madrid tiene más oportunidades de ganar la Champions League esta temporada que ganar la Liga y nos vamos al puesto número uno el Barcelona otro equipo que tiene interrogantes y en esta pretemporada en este partido contra el Athletic contra el Sevilla lo hemos visto creo que el mayor problema del Barcelona está en la defensa creo que siempre ha estado el problema en este Barcelona de que puede ser considerado el mejor Barcelona el mejor equipo de la historia la defensa es donde más están lastimados no pudieron hacer ningún fichaje para el inicio de este mercado pero ya tienen firmados a Turán y a Leis Vidal que a mí se me hacen unos fichajazos impresionantes de ahí en más creo que les falta profundidad algo que el Real Madrid si tiene pero cuando tienes a Lionel Messi a Suárez a Neymar a Rakitic a Iniesta a Busquets es un equipazo es un equipazo Messi está en su mejor momento de verdad que lo está si Messi sigue jugando así a ver si se los firmo sin ningún problema si Messi sigue jugando así podrán recibir cuatro goles el Barcelona anotará seis goles la forma de decir el Athletic ¿qué pasó ahí? es un deslice es un deslice que a cualquier equipo le puede pasar para mí equipos como el Barcelona o el Chelsea que han tenido estos deslices en este inicio de temporada a todos les puede pasar no hay ninguna crisis ya va a comenzar la liga para el Barcelona creo que la va a ganar la va a ganar el Real Madrid o el Barcelona en menor medida el Atlético de Madrid yo estoy casi seguro lo podría afirmar pero creo que el Barcelona la gana que si creo que los veo repitiendo Champions League todo va a depender que puedan hacer en invierno porque tienen amarrados a Turán y a Leish Vidal pero en invierno pueden volver a fichar atentos con esto atentos con esto se habla que tienen amarrado a Paul Pogba para el siguiente mercado después de la Eurocopa se habla también de Marco Berratti del Caigón Dogan el Barcelona esta temporada yo lo veo campeón en los comentarios ustedes que dicen quién creen que va a campeonar pueden dejar ahí sus predicciones también que opinan de mi predicción leales youtuberos si voy a hacer una predicción de la serie posiblemente no como estas pienso en una mucho más corta tal vez hablando solo de los 6 primeros lugares en Italia pero leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras no olviden ver fútbol la liga BBVA comienza también la serie comienza este fin de semana sigue la Premier League la Bundesliga entramos de lleno en la temporada de fútbol muy pronto la Champions League ay no salimos no salimos poll variable ayer no salimos aquí la23